pero además de la toscana mira por dónde vamos a pasar francia una cruz a florencia y los dos mitos suiza en serio vámonos en la vener pero justo hace un año que si yo emprendimos nuestra primera gran aventura en moto por europa para yo cargamos a nuestra moto van de luz de mucha ilusión y ganas y recorrimos cerca de 100.000 kilómetros y seis países durante 15 días en un viaje que por lo vivido será difícil de olvidar países como francia suiza y estrés en austria y alemania nos vieron pasar por sus tierras que además y una vez finalizado el viaje nos marcaron un nuevo destino la toscana y y y y Pero llegar hasta Italia significaba tiempo, distancias, días, paisajes de ensueño y aventura. Una aventura que al igual que el año pasado la iniciaremos en julio, pero esta vez un poquito más temprano. ¡Vamos, chavales! ¡Que nos vamos a la Toscana! Bueno, chavales, al final 5 menos cuarto de la mañana, el día 8 de julio, empezamos el viaje a la Toscana, Italia. ¡Vámonos! ¡Vamos, Esther! ¡Qué ganas, qué ganas, chavales! ¡Qué ganas! Bueno, amigos, buenos días o buenas noches, porque te habían amanecido, son las 5 de la mañana y estamos en nuestra segunda gran aventura. Después de lo que hicimos el año pasado, lo que recorrimos esos seis países... Atravesando los Alpes, este año tocaba la Toscana. Esther tenía muchas ganas. Bueno, si igual tirábamos para la Italia. ¿Toscana, Florencia y Venecia? No, no, no. Puede ser. He de reconocer que yo también y para allá que vamos. Por delante nos esperan 15 días, con una ruta increíble, en la que vamos a hacer Costa Brava. ¡Cer! ¡Hay playa, hay playa! La Costa Azul, vamos a atravesar toda la Toscana, vamos a llegar a Bolonia. ¡Bolonia, chavales! ¡Bolonia, Colonia! Florencia, intentar llegar a San Marino, Venecia... ¡Primeros pasos por Venecia! Y de ahí, quizás subir a la Tolomitas y en el exterior, no lo sé. En la Tolomitas, arriba del todo. Entonces por delante nos espera una gran aventura, que empezamos muy tempranito. Vamos a hacer un poquito de autopista y luego os voy contando, chavales. Estoy ya con los primeros rayos de sol del día, como veis, y después de haber dejado atrás la noche, la oscuridad y ese fresquito que hemos pasado. Abregamos un poquito porque hace rasquita, ¿eh? Hace frío. Vamos a hacer una tirada muy, muy larga. Vamos a hacer bien cerca de 800 kilómetros hasta la frontera con Francia, porque queremos avanzar todo lo posible. A ver si el tercer día nos podemos meter a la altura de Genoa. Sí, estamos bien. ¡Qué desastre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué desastre! Bueno, pues este se acaba de tirar. No he sido yo. Que yo no he sido. Ah, sí. Que has sido tú. Madre mía lo que ha pasado. Menos mal a la chica que nos ha ayudado. Está partiendo este. Todavía se está partiendo la caída. ¡Madre mía! Encima te ríes, ¿no? Gracias a Sheila. Sheila. ¿Se llama Sheila? Sí. Nos ha ayudado. Anda, otra amiga. Bueno, pues ya la habéis visto, chavales. ¡Qué gracia! Yo creo que me he desequilibrado o algo, o no sé, o no ha apoyado bien la pata y ni nada para el suelo. Lo primero que le he preguntado, por supuesto, estaba bien. Y estaba bien. Se le estaba partiendo de risa, pero joder. ¡Qué sensación más rara! Sheila, se llama la de la gasolinera, que nos ha ayudado. Dice, ¿cómo pesa esta moto? Sí que pesa, sí. Encima, ¿cómo te he cargado? Bueno, pues primera anécdota del viaje. Nos hemos caído. Vamos ya, dirección Calatayud. Bueno, pues ya estamos en la Sierra de Guara, después de cuatro horitas y media más o menos que lleva todo el recorrido. Paraditas, cafés, un poquito de descanso. Paraditas porque me estaba entrando el sueño y con sueño no se pudo conducir. Bueno, chavales, pues cosas que tiene la vida. Me desvío aquí en Monzón a echar gasolina, paro y veo un tío con una Versys 1000 que se me queda mirando y de repente cuando estoy repostando viene y me saluda. Ah, os he visto pasar y al verlo de la iPhone 3. Sí, 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 sí. Enrique, un suscriptor y amigo de Frank Warrior, que me ha conocido. Lo ha salido en un vídeo, ¿no? Sí, con él. Un tío encantador, un ratillo que hemos asustado juntos. Para que le están mal resa aquí, claro. Sí, tú eres la Insta. No, yo soy de aquí al lado de Vinacet. Pero fuisteis a Insta, me parece. Y nada, le he dado una pegatina. ¿Permites que te regale una pegatina o qué? Pero, claro. Muchas gracias a ti por saludarme, tío. ¡No, hombre! Y nada, unas fotillos. Y ahora nos está sacando ya dirección Manresa. Aunque nada, Enrique, encantado, tío, de haberte conocido y te espero en Madrid en el concierto Bumburi, ¿eh? Ahora lo dejo. Bueno, pues ya le despedimos. ¡Qué grande, qué grande! ¡Sí, señor! ¡Qué más gente! Y después de dejar a Enrique y recorrer estas carreteras catalanas, estamos llegando a Manresa. Donde vamos a parar a tomar una Coca-Cola. Allí al fondo. ¿Qué vemos, Esther? La montaña de Montserrat. ¡Qué bonito! Manresa o este. Bueno, estamos llegando. Si me suena que hay por aquí entramos con Fran la otra vez. Me suena, no sé. Chavales, 4 de la tarde. Vamos para comer. ¿Dónde? Pues en ruta, un sándwich y a tirar. Estamos cerca de los 700 kilómetros ya. Vamos, chicas, que nos queda poco. Bueno, que nos hemos comido mal, ¿no? Hemos estado a gustito. ¡Adiós! Restaurante día, adiós. Hemos decidido dormir en un pueblo que se llama Llanka, justamente al lado de Perpiñán, para hacer la noche en España. Hay un hotelito ahí que creo que está chulo y tenemos 5 y 4 minutos para salir. Otro poquito de autopista. Hoy es el peor día, ya lo dije. Hoy era el peor día. Estamos llegando al pueblo elegido por Esther. Llansa se llama. Está muy cerquita de Roses, en la provincia de Gerona. Y esta es la entrada, chavales. Esta es la entrada. Y tenemos playita, como dice Esther. ¡Sí! ¡Por fin! ¿Qué? No, vas a tocar la puerta, ya está. ¿Está lleno? No, estamos llenos. Bueno, nada, tenemos ahí un hotel en el centro del pueblo, se llamaba Carbonell. Pero nos hemos tirado hacia el puerto marítimo. Es tan bonito, me he estado preguntando por aquí a ver si hay, si no va para el centro. Y finalmente, al no conseguir hotel cerca del puerto de Llansá, optamos por el Hotel Carbonell. Un lugar muy acogedero y cercano por parte de sus propietarios, ideal para pasar nuestra primera noche. Esther, hay playa, hay playa. Día uno, objetivo conseguido, bañito en la playa. Un baño en la playa, que a pesar de que ya era algo tarde, nos sirvió para relajarnos, descansar un poco frente al mar y finalizar la jornada con una buena cerveza, esperando con ganas el día siguiente. Un baño en la playa, que a pesar de que ya era algo tarde, nos sirvió para relajarnos. Comenzábamos así, y desde Gerona, nuestro segundo día de viaje. Para el día de hoy, teníamos en mente llegar a Italia, pero antes, no nos queríamos ir de Llansá sin saludar a unos buenos amigos. Bueno, pues buenos días. Día dos. ¿Cuál es el objetivo de hoy? La Costa Azul. Vamos a intentar salir desde aquí, desde Llansá, que se llama este pueblo, hemos estado súper a gusto. Ayer nos aproximamos todo lo posible hacia Francia. Estamos a diez kilómetros. Y aquí, antes de continuar la ruta, hemos quedado con mi amigo Deri, de Deri en moto. Que lleva el chaval diez minutos esperando, te pido disculpas, pero bueno, ya estamos ahí. Ayer contacté con él, lo cual es que llegamos tarde. Y hemos quedado en hacer un desayuno, y nos va a acompañar un poquito ruta a dirección Francia. Ahora le vemos. Esa es su moto. Ahí viene el tío Deri, ahí le tenemos, ahí le tenemos. Sí, señor. Aquí estamos con Deri. Aquí estamos. Cuéntanos, ¿con quién estamos? Pues mira, hemos venido a... Bueno, han venido a vernos. Aquí, con los amigos, Deri y Ana. Sí, señor. Vamos a desayunar aquí, la comer bien. Es la discusión estar aquí con vosotros. Y ahora hacemos un poquito de ruta. Aquí, en el puerto, de la playita. Pues nada. A ver, Deri, cuéntanos. Pues no, que estamos deseando que os vayáis para darnos un baño. Eso sí, eso sí. Qué suerte los que tenéis playita tan cerca. Bueno, pues ya nos vamos de Llanza. Hemos llansado. Hemos disfrutado ahí un desayuno con Ana y Deri. Qué majos son, machos. Qué alegría estar con gente que te aporte tanto. Y nada, nos van a acompañar un poquito. Más o menos, pues no sé, cerca de una hora. Me ha dicho el pueblo, pero no lo recuerdo. Ahí paramos y ya nos despedimos. Nos han regalado unas botifarras y unas anchoas. De la escala, las anchoas. Que vamos a flipar. Vamos a flipar. Ya tenemos comida para hoy o para mañana. Ahora os lo dejo. Acabamos de entrar en cólera, chavales. No es que esté cabreado. Sino que así se llama este pueblo. Me ha dicho que pase porque seguramente me esté grabando. A Deri y Ana los conocimos el año pasado camino a nuestro viaje por Europa y en una parada que hicimos en Manresa para conocer, además de la montaña de Montserrat, a buenos amigos moteros. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Tenías que haberos quedado un día aquí. No, 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 nada. Adiós. Adiós, chavales. Y con la mágica sensación de que seguro lo volveremos a ver y tras habernos despedido en el bonito pueblo de Portbou, en la frontera con Francia, emprendimos camino hacia San Remo. Para ello, atravesamos, antes de llegar a Pazpiñán, muchos de los preciosos pueblos de la Costa Brava. Hasta la próxima, amigos. Bueno, chavales, pues os pongo un poquito en situación. A ver, después de dejar a Deri y Ana, hemos salido por la Costa Brava, unos pueblos espectaculares, dirección Perpiñán, y el objetivo de hoy es llegar a San Remo, más o menos. Hemos tirado primero visitando autopistas para conocer un poquito los pueblos de aquí, pero ponía que llegabaos a las 9 de la noche. Bueno, si llegamos a las 9, pues tampoco pasa nada. La etapa de hoy también es de avanzar, pero es cerca de la 1, a las 3 pararemos a comer, y ha dicho Esther de llegar sobre las 6. Entonces, hemos puesto, opción, peajes. Guárdalo bien, ¿eh? Y así, más o menos, llegamos a la altura de San Remo, ya Italia, a las 6 de la tarde. Hemos parado en el sitio perfecto, ¿eh? Aire acondicionado, aquí, al lado de la moto. Aire acondicionado. Se me han caído dos radios, dos, pero usted no lo sabe. Aquí falta uno, los demás, que lo estoy comprobando, están tensos. Como se lo diga, no se monta. ¿Qué hacemos? Y así, bajo una sombrita, y con la mejor de las comidas, gracias al regalo de Teddy y Ana, disfrutamos de un momento de relax y descanso. Desde aquí, también dar las gracias a Barjo y Mari, que el año pasado también tuvieron el mismo detalle con nosotros. ¿Qué tal, no, Esther? Qué bueno, me vas a ver la gloria. La verdad, es que son detalles que no se olvidan. Nos regalan comida a nuestros amigos de Cataluña. Gracias, Teddy, gracias Ana y gracias a Barjo en el pasado. Pero, es que además, también Esther, está de regalitos. Mira que camiseta es más chula. Ahí la llevamos, camino a Marsella. Un momento, un momento. Un momento, un momento, así que da la vuelta. Ahí está, Granada. Gracias, Juan. Ibero, esto va por vosotros. Pero, aunque queríamos llegar a Sanremo, nos dimos cuenta que con tanta parada y la distancia que quedaba, se iba a hacer muy tarde. Y como los viajes también son para disfrutarlos, decidimos hacer otra parada en un lugar que, para alguien, fue muy especial. Nada corta, ¿no? Pero bueno, me parece la pena. Bueno, chavales, estamos en el pueblo donde vivió uno de los pintores más famosos de la historia. ¿Qué pintó? Los girasoles de Bangkok. Pues efectivamente, este lugar, por sus calles, su cielo y su luz, inspiró al grandísimo Bangkok a realizar parte de sus mejores obras. Inspiración que también le entraje es a preparar su venganza. Y después de visitar Arlés, nos dispusimos a realizar los últimos 190 kilómetros de la jornada, que nos llevaría a San Rafael Frejús, un bonito pueblo costero de la región Provenza-Alpes y de la Costa Azul, donde haríamos noche. Bueno, chavales, 8 o menos cuarto de la tarde, y llegamos a este hotel, que es Ter, en principio. Vamos, chicas, que nos vamos a cenar. Qué gustito, ¿eh? Bueno, pero por lo menos hemos descansado un poco, ¿eh? Sí, vamos, tenemos un salto. Estamos en San Rafael, chavales. A ver, qué bonito. Nuestra cena de hoy. Bueno, bueno, bueno. El crepe ya le buscaba a Esther. Y aquí tenemos el crepe Le Complit. Le Complit. Y Lennepolitani. Y Lennepolitani. Nos vamos a poner como el Kiko, vamos. Y como decían, es solo el mochilero. Viajar no es llegar a un lugar, sino abrir camino. Y así, abrimos el nuestro en estos dos primeros días intensos de moto y aventuras. Me parto con el parasol en 3D. En Mónaco. Fíjate que hemos llegado. Vamos, día de hoy. Hemos pasado calor. Chavales, estamos en Génova. ¿Cómo visitar Génova en 10 minutos? Pues día 4, estamos en Luca. Entrar ahora en la cita de luz. Hemos llegado a Pisa. ¿Qué es el nombre? Hemos llegado. Ahí la tienes sujeta. Al Museo Piaggio. Monedita, monedita. Monedita. Venga, tira. Segunda para de hoy. Volterra. Volterra. Venga, tira. Venga, tira. Tira, tira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.